Por la mañana yo dirijo mi alabanza, ay Dios te ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y el gozo escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantada al cielo, cuando a la tierra baja negro abuelo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi duelo. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. ¡Gracias!